Música Yo siempre consideré que la persona con la que decidas compartir tu vida te tienes que llevar bien, digo, tengas que admirar a él le admiro muchas cosas Te das cuenta que también tienes metas en común Te das cuenta de que comparten muchas cosas También te das cuenta que, pues sí, a veces no es tan fácil y todo, pero te hace mejor persona Música Él es la persona con la cual quiero compartir mi vida por su forma de ser, por su forma de pensar Realmente es una persona que dices, pues sí, o sea, arriesgate a compartir tu vida con él Música 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 Al principio estaba bien nervioso, ¿no? Ya cuando pasó la foto, dije, ay bueno, ya, ya acabó, ya acabó el estrés, ya acabó la presión, ya, ya acabó todo, dije, ya Ya, tráigame otra copa, por favor Música 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 es all you need